¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Pues ya comenzó el 66 Quincenario Mariano acá en la Piedad. Esta tradición que fue comenzada a finales de los años 50 por el padre Stanislao Alcaraz y que año con año pues junta una gran cantidad de fieles para celebrar a la Virgen María. Acá en el Señor de la Piedad, en el templo, pues ya está adornado todo con la singularidad de la fecha, con esos gallardetes que pues hacen alusión a la Virgen María con sus ya tradicionales azules y el blanco en el centro. También por este lado han adornado con ramos de flores. Y bueno amigos, esta es una de las tradiciones más importantes de la Piedad, si no es que la segunda más importante después de la fiesta del Señor de la Piedad. y vean nada más esta instalación que pusieron aquí con unos ángeles muy bonitos. Sí, pásele señora. Y por supuesto con la imagen bendita de nuestra Virgen María y acá de este lado con nuestro Señor Jesucristo. Muy peculiar ver una imagen de Jesucristo de esta manera, ya con corona. Y bueno pues, con sus ropajes tan bonitos, generalmente pues lo vemos en la pasión, en la cruz, o lo vemos como en el sagrado corazón de Jesús. No, no lo vemos generalmente así. Pues ya está todo listo amigos para dar inicio al quincenario. Durante estos 15 días pues hay festividades que se realizan en el centro de la ciudad. Hay kermés, hay también las pláticas que hacen los jóvenes. De hecho es una tradición que los jóvenes vienen durante estos 15 días pues a rezar el rosario, ya sea por las mañanas, también por la tarde tienen algunas pláticas. Y bueno pues esta tradición de del quincenario mariano fue instaurada, repito, por el padre Stanislao Alcaraz que hizo muchísimo, muchísimo por el fervor religioso aquí en la Piedad Michoacán. Él pensaba que la gente de la Piedad no estaba muy arraigada a la Virgen María. Por esa razón pues él decidió que el quincenario se hiciera aquí en la Piedad desde finales de los años 50. Por ahí en el año 57 fue que comenzó esta bonita tradición de el quincenario. Así que pues todo listo amigos durante estos últimos 15 días. Estos próximos 15 días más bien. Pues estaremos documentándoles todo lo que acontezca con respecto pues a esta bonita festividad religiosa que une a muchos y a muchas piedadenses en torno pues a la Virgen María que es la madre de todos. La figura femenina más importante de la iglesia católica y que también merece una celebración digna de su grandiosidad porque ella es la madre de Cristo, es la madre de todos y hay que venerarla y hay que respetarla y hay que honrarla como se merece. Vamos a hacer un acercamiento a la imagen. De este lado. Vean nada más que bonitos ropajes le pusieron este año. Es lo que me gusta mucho del quincenario que cada año van renovando la presentación de los adornos, de las imágenes. Y también pues ahí los gallardetes que también he visto que los van cambiando cada año. Pues excelente, muy bonito. Como siempre les queda todo lo referente a esta festividad acá en el Señor de la Piedad. También de este lado, en la parte alta, están los adornos ya instalados. Muy bien. Y con este templo tan bonito que tenemos, pues luce mucho más. Es un templo, la verdad, envidiable. Con una muy buena iluminación natural. Amplio. Y fresco. Y acá afuera está ya lista la feria. Ya están los juegos. Para celebrar a la Virgen María ya vimos el día primero. Pues estuvo aquí la banda La Cherrizona haciendo el ambiente. La gente estaba muy a gusto, muy contenta disfrutando de esta festividad. Acá se han puesto artesanías. Vean nomás. Wow. Wow, wow, wow. Se dejaron venir las palomitas. Ah, es que ahí está don Benjamín, el de las palomas. Mire. Están necesitando de comer y seguro alguna se anda encimando y pues las espanta. Acá tenemos artesanía, mire. Hay todo un poco. Hay pulseritas, mire. Hola, amiga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Inciensos también. Aceites. Dulceras muy bonitas. Canteras. Mire. Y todo esto lo puede usted adquirir aquí, aquí mismo en la Plaza de la Piedad sin ningún problema. Artesanía ¿de dónde es, amiga? De Ecuador. Artesanía ecuatoriana. Acá en la Piedad Michoacán. Vean nomás qué chulada, amigos. Y vean este cristo que está hecho sobre una piel, ¿verdad? Sí. ¿Piel de qué es, amiga? De ternera. Piel de ternera. Vean nomás qué chulo. Y este se pone en la pared así tal cual, ¿verdad? Sí, lo enmarcan también. O se enmarca, exacto. Ok. ¿En cuánto lo tienes? En 700. 700 pesos. Incluso está a buen precio, ¿verdad, amigos? La verdad. Para el trabajo que es. Vean nomás. Se ve bonito. Muy bonito. Pues ahí está, amigos. Artesanía ecuatoriana. ecuatoriana también acá en la piedad Michoacán. De este lado se está llevando a cabo la feria del regreso a clases. Ya sabe que en agosto hay que gastar porque el niño o la niña va a ocupar útiles para la escuela. Así que hay que hacer el gastito. Y bueno, pues a modo de apoyar a los comerciantes que venden este tipo de productos, pues han instalado esta feria del regreso a clases. ¿Verdad? Acá ya están los juegos. Ahorita no están prendidos. Ahí andan los niños jugando. Este es el remolino. Ya el otro día me subí al al vikingo, al barco en la parte más alta. Se siente leve sol, la verdad. No hay nada de qué espantarse. Sí aguanta, sí aguanta la experiencia. 60 baritos cuesta y más o menos en eso andan acá también creo que 50 pesos, 30 pesos, más o menos 40 pesos. Es lo que cuesta el Buzz Lightyear. Así que, pues, todo listo señores para que comience. Bueno, ya comenzó. Para que se lleve a cabo el quincenario mariano acá en la piedad. Esta es la fiesta que da inicio a todas las demás. Prácticamente de aquí a febrero estaremos llenos de fiestas patronales y usted no se debe de perder ninguna a través de rincones de la piedad. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece? ¿Todo listo señores? ¿Todo listo para seguir con la fiesta? ¿Todo listo? Pues, ¿qué les parece amigos esta tradición? Cuéntenos en años anteriores ustedes que saben cómo se hacía, cómo era, se ponían juegos acá en la plaza, no se ponían, cuáles eran las actividades que se llevaban a cabo. Coméntenos, por favor, es muy importante que nos aporte con su conocimiento. Y bueno, pues, aquí les voy a dejar este video, mis amigos. Cuídense mucho, relájese y no se enoje, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy César Rodríguez y recuerde que esta en Rincones de la Piedad. Hasta la próxima. ¡Gracias, man! ¡Gracias, man! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!